Se me quemó el fideo y me quedé en ayunas Mi vecina, la licenciada, primero se recibió de boludas Se me rompió la zapatilla, ahora tengo los dedos en el aire El chismoso de la esquina, oculta lo malintencionado En lo elegante, ya no me queda plata Para el iPhone ni para la autita A mi amigo el que trabaja, no le queda tiempo para su hijo Mi novia ya no es mi novia, me dejó la agenda libre Así que te invito a hacer un viaje Y me dijiste que a tu hombre permiso la debes pedir ¿Dónde me voy a quedar? Si no me animo al paso dar Vinieron a ayudarme Van a darme un trabajo Si quiero que me paguen, tengo que hacer lo que me ordene un fulano Les dije muchas gracias por sus buenas intenciones Pero me gusta ser mío Y así poder tomar mis propias decisiones También quisieron darme un plan de jubilación Recuperar, recuperaré mi aporte Si llego a los ochenta y dos Otra vez les dije muchas gracias Por sus buenas intenciones Pero no llego a los treinta y lo que hay en mi bolsillo es pa' comer esta noche Si no me detengo a pensar ¿Quién se la vivirá a mi vida si no la empiezo a usar? ¿Quién se la vivirá a mi vida si no la empiezo a usar?